Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para convertir de sexagesimal a radian, solo tenemos que reemplazar en esta fórmula. Así que reemplazamos. Primero va el R de radianes. Arriba el pi multiplicado por el S, que son los sexagesimales que tenemos que convertir, que es el 153. Y debajo, como dice la fórmula, 180. Ahora simplificamos. 180 tiene mitad, pero 153 no. Ahora pasamos a ver si es que tiene tercia. 180 y 153 tendrán tercia, o sea, ¿se podrán dividir entre 3 los dos números? El 180 sí se puede dividir entre 3 de forma exacta. 153 también, así que tercia y tercia. Tercia es como decir, divídelo entre 3. Tercia de 180, 60. Tercia de 153, lo dividimos entre 3 y sale 51. Listo. ¿Ambos números tendrán tercia? Sí, tercia de 60 es 20. Y la tercia de 51 es 17. Listo. Ahora 17 y 20, ¿tendrán algo en común? No, ¿verdad? Ya no tienen nada en común para simplificarse. Quinta, ya no tienen nada ya. Así que, ¿qué quedó arriba? Pi por 17, o sea, 17pi. ¿Qué quedó debajo? Quedó el 20, así que 20 por acá. Listo. Ya lo convertimos a radianes. ¡Gracias! ¡Gracias!